¿Qué es lo que ha sucedido? Muchos de los trujillanos o la mayoría quizá estaban con toda esta expectativa de la llegada de Paolo Guerrero a la ciudad porque iba a ser parte del club de la UCB, del equipo de fútbol de la UCB y bueno, él finalmente firmó el contrato. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Él ya no llegaría a Trujillo porque su madre estaba recibiendo amenazas por parte de los extorsionadores y frente a esto pues la venta de las camisetas de la UCB han empezado a disminuir y los comerciantes se muestran preocupados. Vamos a ver. Una gran emoción había despertado la llegada de Paolo Guerrero al fútbol trujillano. Sin embargo, una vez más la delincuencia siembra el temor y esta vez se ensañaron con Doña Peta, la madre del futbolista peruano. Fue el propio fundador del club Universidad César Vallejo el que reveló el por qué Guerrero buscaría rescindir su contrato. Paolo, yo lo entiendo. O sea, el mismo día que hemos, el día mismo, el día mismo que se firmó el contrato, los delincuentes la amaneceron a su madre. Entonces, yo creo que él está meditando, evaluando, es su familia o es el fútbol. Entonces, o sea, temas de seguridad. Entonces, él creo que no quiere exponerse, ¿no? Y yo lo haría, yo haría igualito en caso que fuera mi familia. César Acuña desde Trujillo detalló que los representantes de Guerrero hasta habrían tenido comunicación con el gobierno para ver temas relacionados a su seguridad. Si Paolo no desea venir a jugar a la libertad, aseguraron que respetarán su decisión, pero esperarán hasta el final. Creo que el equipo hizo todo, tuvo la mejor intención de tenerlo acá, Paolo, pero son circunstancias de la vida. ¿Qué le deja a usted esta sensación de que Paolo no llega? Te diré que yo me voy a la parte humana. Yo valoro, yo valoro mucho la actitud de Paolo, que prefiere a su familia antes que el culo. Por otro lado, la noticia les cae como un baldazo de agua fría a los comerciantes, pues las ventas empezaron a caer. Don Lisandro Castañeda decidió confeccionar cerca de 100 polos con la 9 del capitán de la selección y no ha logrado vender ni la mitad. Acá prácticamente nosotros nos está perjudicando también con nuestra producción de nuestras prendas, donde todos siempre han estado esperándolo para que vengan y lo reciban con su polo puesto. Está matando ilusiones a los niños, los niños quieren verlo acá en La Libertad, se ilusionan de verlo jugar a Paolo, pero con esta actitud yo pienso que les dice mucho. Había mucha ilusión, pero finalmente Paolo Guerrero tendrá la última palabra. La delincuencia de Trujillo la ahuyenta, pero como todos, la mamá es lo primero. La delincuencia de Trujillo la ahuyenta, pero como todos, la mamá es lo primero.